Música 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 No cabe duda de que desde el 14 de julio que empezamos a trabajar buscábamos este privilegio de estar en la, ser campeón y jugar este playo así que hay que disfrutarlo, competir, no defraudar a nuestra gente que es tan importante para nosotros y bueno, estamos en un buen momento vamos a vivir un partido, doble partido, 180 minutos que se definen siempre, son largas las eliminatorias sabiéndola jugar, con mucha cabeza, mucha inteligencia y estamos preparados para competir de la mejor manera Me asombra, estoy muy asombrado, estoy muy sorprendido ya durante toda la temporada nos venían demostrando la afición todo lo que nos aprece, nos apoya y ver eso de las colas hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana eso a mí me pone, no sé, me produce una satisfacción muy grande entonces yo estoy muy comprometido con la institución, con el club y con la afición la afición lo veo en la calle, los veo, que viven tanto los colores del Oviedo que hace que uno esté muy metido en este club así que por lo tanto vamos a intentar competir de la mejor manera contra un buen rival, un equipo, yo siempre digo que los que son campeones lo han hecho por algo, tanto Huesca, Tarragona, Cádiz y Oviedo así que vamos a jugar 180 minutos muy intensos no, siempre hablamos de sus posiciones antes y después a toro pasado vamos a afrontarlos como viene, con la máxima garantía nosotros sabemos nuestro potencial, tenemos un gran plantel y un gran equipo y por lo tanto confiamos plenamente en nuestros futbolistas bien, bien, viene todo bien yo la verdad que he sido un privilegiado este año durante 10 meses porque no es normal que un entrenador tenga una regularidad tan grande con un equipo yo tengo una experiencia grande, lo he vivido, hay subidas y bajadas grandes este no, esto hemos tenido una realidad muy grande en todos los meses que hemos competido y por lo tanto se ha trabajado bien es verdad que tenemos un gran plantel y a partir de tener grandes jugadores todo se hace mucho más fácil o más tranquilo lo vamos midiendo es verdad que no se juega generalmente, generalizando por la experiencia que tengo de playoff a 180 minutos generalizando no se define en los primeros 90 hay excepciones pero no es lo normal generalmente son eliminatorios a 180 y por lo tanto hay que jugar con mucha cabeza el futbolista tiene que sacar su experiencia, su sabiduría y para afrontar un partido que es un poco tipo de ajedrez que hay que mover las piezas con mucha inteligencia y mucho cuidado para llevar la eliminatoria de la mejor manera posible nosotros hemos trabajado durante 10 meses mucho el tema psicológico para mí es muy importante la mente sé que tiene buenos pies pero también tiene que ir asociado a una buena cabeza es muy importante cualquier cosa que hagas en la vida y hemos trabajado mucho lo psicológico y hemos sabido aplacar momentos de llevar 10 meses en el Oviedo por las ansiedades y las urgencias que ha habido lo hemos manejado con mucho criterio entonces por lo tanto ha habido un trabajo muy importante a nivel psicológico todos los días y todos los meses y bueno ellos son los primeros que saben han buscado este momento lo hemos buscado entre todos así que por lo tanto lo vamos a afrontar con una seguridad enorme en el plantel en el juego en la competitividad de nuestro futbolista y que somos un equipo ganador por merecimientos propios el Oviedo ha sido campeón nadie le ha regalado nada ha sido una división complicada por la sencilla razón de que el Oviedo es el enemigo a batir en este grupo primero entonces eso dificulta mucho en cada partido a 90 minutos y ellos lo han llevado con mucha naturalidad compitiendo muy bien y en todos los partidos más fuera sabiendo lo que teníamos que hacer así que mentalmente lo van a afrontar bien van a estar muy preparados y ellos mismos tenemos un equipo de una media de 29 años que saben lo que lo que nos estamos jugando y también lo que tenemos detrás la afición se merece todo el respeto y se merece tener seguir teniendo alegría como hasta ahora Cádiz bueno Cádiz que tiene un buen plantel dirigido con un cuerpo técnico que tiene mucha experiencia y un Cádiz que tiene muy buenos futbolistas que ha sido campeón también en un grupo difícil y que bueno merecedor por parte nuestra de todo nuestro respeto pero vamos a buscar el triunfo vamos a buscar ganar y me espero un Cádiz que es un equipo competitivo y hecho no sé si se habrán fijado las cuatro plantillas que han sido campeones las cuatro plantillas han sido para ser campeones no ha habido ninguna sorpresa es decir los cuatro estaban en julio confesionados para ser campeones y los cuatro han logrado el éxito de ser campeones así que por lo tanto es un buen equipo como también lo es el Oviedo no estamos en 50-50 sí ahora con el Cádiz yo creo que cuando logramos vamos a jugar un playoff por campeón los cuatro yo creo que no hay ningún favorito hay que jugar el partido eso de las teorías es favorito este es favorito aquel eso no son suposiciones son palabras en la realidad la práctica somos dos planteles muy bien hechos muy confesionados con una historia muy grande detrás que la historia bueno es linda recordarla pero que en este momento es un presente que tenemos que vivirlo y por lo tanto el favorito nos repartimos entre los cuatro 50-50 cada uno en los partidos que toque tanto Huesca también como Tarragona así que por experiencia propia hay que jugar hay que jugar competir entrar al máximo vaciarse darlo todo no quedarnos nada y buscar el triunfo para toda nuestra gente eso no Gracias por ver el video.